Aluminios España, empresa avalada con más de 5 años en el sector del aluminio, ofreciendo todo tipo de cerramiento, tanto en interior como exterior, trabajando en toda la zona de Fuenlabrada, Madrid y alrededores. Somos especialistas en aluminio y cristalería, ofreciendo a nuestro cliente fabricación propia y colocación de ventanas, contraventanas, cerramientos de terraza, puertas, contrapuertas, techos fijos y móviles, además de una larga gama de productos y colocación de cerramientos para baño, casa y terraza, brindando soluciones a la medida de sus necesidades. Contamos con personal altamente cualificado, aportando la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza en cada uno de nuestros trabajos. Con Aluminios España, despreocúpese de todo, contamos con un servicio de atención personalizada a domicilio, con mediciones sin ningún tipo de coste y presupuesto sin compromiso. Aluminios España, gracias por confiar en nosotros.